Y mi música es más fuerte que mil soldados. Hola, soy Johan Sebastián Bach. Sebastián, ha llegado un paquete del rey de Sajoria. ¿Otro encargo? Tenemos muchos hijos. Es verdad, es verdad. Venga, para trabajar. Gracias a este encargo nos vamos a ir de Beymar y empezaremos una nueva vida en Código. Eso es verdad. Por favor, venid a la máquina y ayudarnos. Nosotros dos solos no podemos con tantos encargos. Dale. Todo el pueblo irá a la festival de nuevo triunfal chamelán. Bailar el bocino podrán decir que no hay sueños de inseguridad.